Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar de las élites globalistas como, digamos, un grupo casi casi religioso, o sea, la experiencia de construir una hipótesis. Fíjense que los globalistas afirman que están trayendo progreso y mando la humanidad a las alturas de los logros científicos y tecnológicos. Entonces yo pregunto, ¿los representantes de estas élites globalistas son personas racionales? Si apareciera que la respuesta es obvio, porque estos sujetos, como solimos pensar, están interesados en el poder, el dinero, entonces en los viejos tiempos, bueno, hasta finales del siglo XX, buscaron lograr el dominio global logrando la superioridad militar, por ejemplo, el control económico, monopolio del dólar, rodeando a los oponentes con cordón sanitario de satélites hostiles y sus bases militares. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista ideológico, estas fuerzas se caracterizaron por un evidente omnívoro ideológico, o sea, podrían utilizar en sus intereses los movimientos religiosos de la nueva ola de puritanos protestantes, de los niños de las fuerzas, de los hippies, las doctrinas de los islamistas, la filosofía del consumismo, el consumo desenfrenado. Y podrían hacer alianzas con los derechos, entre muchas otras fuerzas, con la derecha radical, o sea, la mayoría de los dictadores, por ejemplo, en América Latina, con regímenes socialistas como China, pero no de ahora, sino bajo el Deng Xiaoping, con regímenes religiosos patriarcales como las monarquías del Golfo Pérsico. En resumen, antes aprovecharon todas las oportunidades para aumentar su influencia, actuar con cinismo, con racionalidad y eficacia, tratando de no hacerse enemigos de la nada, sin doctrinarismo y dogmatismo, que a menudo, bueno, parecía su principal enemigo, mi país, la Unión Soviética. Y sin embargo, tras el colapso de la URSS, su comportamiento cambió radicalmente. Además de la absorción económica, el control militar, bueno, comenzaron a imponer su propia ideología, o sea, un sistema de puntos de vista sobre el mundo, incluyendo la suma de ideas muy específicas sobre el sexo, la familia, el matrimonio, el hombre y la mujer, que son percibidas con disgusto mal, bueno, disminuido por la mayoría de la humanidad. Y este comportamiento es irracional, no hay ningún beneficio evidente para los globalistas en ello. Además, obliga incluso a los enemigos jurados a unirse entre sí para no caer en esta esclavitud espiritual, bajo el borde de esta destrucción espiritual. Esto es exactamente lo que vimos el otro día, en el caso de, por ejemplo, el acuerdo que firmaron Irán y Arabia Saudita. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasó con esta élite globalista a finales del siglo XX? ¿Ha cambiado el principio de selección en sus cohortes? ¿Han aparecido nuevas superestructuras en ellas? O sea, ciertos motivos para suponer la existencia de tales cambios y de vez en cuando, fíjense que la información que sugiere tales pensamientos se filtra en los medios de comunicación en forma de, bueno, sensaciones escandalosas. Ejemplos de tales sensaciones de nuestro tiempo fueron las historias sobre las extrañas iniciativas o iniciaciones del primer ministro, por ejemplo, británico, ¿no? Supuestamente ha cometido actos obscenos con la cabeza de un cerdo muerto. O sobre rituales francamente infernales en el famoso Bohemian Grove en California, donde se reúnen a esta élite estadounidense cada septiembre y se les lleva a cabo un ritual neopágano de adoración, una estatua gigante de un búho de 12 metros, donde, por ejemplo, siempre están presentes tipos como George W. Bush, quien se posicionó como un cristiano acero. Por cierto, un elemento importante de este ritual, hablando de Bohemian Grove, es la imitación de un sacrificio humano, la quema de un títere del tamaño natural, modelo de una persona, en el visión a los cultos de los páganos fenicios que adoraban a Baal. Y todas estas cosas no son fantasías de teóricos de conspiración y historias esquizofrénicas sobre los reptiles a lo de David Hay, que en nuestro caso juegan el papel de una trampa que descontextualiza y aleja a la sociedad de la esencia del problema. Y los hechos descritos anteriormente son bien conocidos, son de dominio público, o sea, no lo estoy inventando, sobre la marcha. Al mismo tiempo, es importante comprender que tales historias están disponibles para el público en general solo en casos individuales. Y luego una de las principales figuras políticas, de repente comienza a perder el ritmo, se desvía de la línea general del partido, se va por las líneas de vías sinuosas. Y eso es exactamente lo que le pasó a Cameron, que accedió a someter al referéndum de Brexit o a Bush hijo, que empezó a enfatizar demasiado los valores familiares durante su segundo mandato. Y hay razones para creer que tales prácticas son lamentablemente, generalmente aceptadas por la parte de las élites globalistas, solo que mencionamos el nombre de Jeffrey Epstein, creo que ya es todo dicho. De todos es solo que en situaciones estándares regulares, cuando un participante en tales iniciaciones realiza disciplinadamente lo que se requiere de él, lo que la élite le pide, pero más probable es que nunca lo sepamos. Ahora, ¿qué dicen estos hechos? ¿Por qué los globalistas son tan persistentes en pisotear lo sagrado y bordarse de la ética y la moral universal? Hay razones para creer que a partir de cierto momento, digamos, las élites globalistas comenzaron a formarse, no solo según el principio de calificaciones financieras, del estatus, sino también como un grupo, como comenté antes, cuasi religioso basado en ciertas ideas, ciertos rituales, prioridades de esta cosmovisión suya. Lo más importante es que esta cosmovisión desafíe no solo al cristianismo, sino en general a todos los principales sistemas religiosos del mundo que unen a miles de millones de personas, el islam, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera. Este desafío es palpable tanto a nivel de símbolos como a nivel de esquemas del comportamiento. O sea, en la nueva ética de los globalistas, los actos que se consideran impuros e inmudos en todas las tradiciones religiosas del mundo, sin excepción, se convierten en actos públicamente alentados. Los globalistas afirman que están traiendo progreso y llevando la humanidad a las alturas de los logros científicos y tecnológicos. Sin embargo, en realidad, muchas de sus acciones dan testimonio de lo contrario, de la arcaización irreversible del pensamiento. De lo contrario, o sea, ¿por qué realizar rituales obscenos con cerdos, adorar a un búe gigante en Bohemian Grove? ¿Por qué promover el accionismo a escala global que se basa en la profanación ritual de los santuarios religiosos? ¿Por qué instalar una estatua de una figura femenina con cuernos en el techo del edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos que tiene una marcada connotación demoníaca? Entonces, las personas sensibles al simbolismo místico y también pertenecientes a diferentes tradiciones religiosas, bueno, ya conocen las respuestas a estas preguntas. Cada una de las religiones del mundo tiene su propia escatología, una sección especial de dogma que habla sobre el destino final del mundo. Y los conceptos escatológicos describen el fin de la historia mundial en tales categorías de colisión con el mal absoluto, con las cualidades espirituales que invaden todo este patrimonio moral de la humanidad, sus ideas sobre el temporal y lo eterno, sobre la belleza repugnante sobre el bien y el mal. Y los conceptos religiosos y éticos tradicionales se encuentran en esta base de las grandes civilizaciones, que sea Rusia, China, India, el mundo islámico, y la confrontación entre estas civilizaciones o los principales globalistas se convertirá en este núcleo de la historia mundial en el siglo XXI. Las razones de este enfrentamiento, a pesar de la importancia de los factores económicos, geoestratégicos, están mucho más allá de ellos. Están enraizados principalmente en el ámbito espiritual. Y en este ámbito espiritual el mal nunca puede ganar. Es algo que la élite aún sigue sin entender. So, Daniel Estudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima. En nombre de Ángel Metropolitano, adiós.